Se canso de esperar acostado en la cama Yo llegué muy tarde, ya ella dormía Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se canso de esperar esa noche soñada De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que cena en su mesa, que sueña en su almohada Porque ella necesita que suba en su cuerpo Le mueve y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar recostada en la cama Y este es el Joey Chiquitita El Hondureño Se canso de esperar, de jugar siempre sola De frotarse la piel pura y mojada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con ganas Porque ella necesita que duerma en su cama Que cena en su mesa, que sueña en su almohada Porque ella necesita que duerma en su cama Porque ella necesita que duerma en su cama Porque ella necesita que duerma en su cama Que cena en su mesa, que sueña en su almohada Porque ella necesita que duerma en su cuerpo Me mueva y la bese, se muere de ganas Se cansó de esperar